Yo soy más de Ernesto Valverde, la verdad, sí. ¿Te gustó más la impronta que dejó? Sí, a mí personalmente sí que me gustó más, me parece que tuvo un buen impacto en el Atleti Club, pero bueno, que tengan que decidir ellos, que al final nosotros damos la opinión y poco más. Me da más confianza, sí. Además es de aquí. Ha entrado al Atleti, bueno, los dos han entrenado al Atleti, pero vamos, me inspira más confianza Valverde. Pero Biel se ha oído mucho. Y era muy querido aquí, dicen. Valverde. ¿Valverde por qué? Primero porque es de aquí y nos ofrece muchas garantías. Y Bielsa, un buen entrenador, pero bueno. Con Bielsa igual mejor, me parece el mejor entrenador. El que haga ganar al Bilbao o algo, ¿sabes? A mí me da igual, con que gane algo, listo. Marcelo Diesta. Yo Bielsa también. Creo que hizo mejores cosas cuando estuvo en el Atleti que Valverde. Yo lo mismo, Bielsa. Bielsa, también. Evalverde. O sea, a mí me parece que Bielsa ya hizo lo que tuvo que hacer y no me parece que vaya a tener un ciclo bueno. Porque hizo buen tío, buena temporada. Yo con Bielsa. Sí, me gusta, me gusta. Casi que me da lo mismo, pero prefiero a Bielsa. Hizo buen papel. Me gusta, me gusta cómo actuó y lo que hizo cuando estuvo en el Atleti. Pero bueno, eso lo tienen que decir los socios y yo no lo soy. Fácil, muy fácil. Ernesto Valverde, siempre. Valverde, ¿eh? Valverde. Yo creo que el más joven avega en esto, Valverde igual. Pero, por lo tanto, ya es veterano. Eh, Bielsa. ¿Bielsa? Sí. ¿Bielsa? Pues porque me gusta va a ser chingurri. Tiene más carácter. A Bielsa, ¿qué nos va a hacer? Y Valverde, el vestuario, el vestuario del Atleti con Valverde, como decía Clemente, hay mucho gallito en ese vestuario. Demasiado. Tiene que venir uno de fuera que no sepa nada, ni sepa bachoquis, ni sepa ni hostia nada. Hombre, considero que cuando ha estado las dos etapas que ha estado lo ha hecho bien. Lo ha hecho bien y Bielsa, pues tuve una temporada muy buena, pero la otra dejó un poco, unas cuantas dudas.